A cada escuela nos vamos a ubicar, los de cuarto en una escuela, los de primero y otro, y así. Y los de primero y segundo, esos a otro van a ir doble porque esos van iniciando para el próximo ciclo. Para el próximo ciclo van iniciando, entonces a esos lo van a mandar doble. Pues es lo que digo los chamacos de octavo. Bueno, lo bueno es que van a empezar junto con los maestros viejos. No, no. Es una ventaja. Me duele la rodilla. A mí este es todo. Sabe, ahorita voy a poner pomada ahí conmigo. Yo no tengo. ¿Se caería ahí o qué? Porque una barba no se cae tan fácil. Una barba no se cae tan así tan fácil. Y el perrito, míralo. Está bien gordito. Yo lo agarré y lo levanté para ver si gritaba o lloraba porque la perra andaba por allá. Y está bien gordo. No, no lloro nada. Y huele al perro puro pescado, como que come pescado. Porque yo olía. Ahí está, se lo va a hacer. Para el perrito, no la deja de seguir. Está bien. Aquí está. ¿Combardo? ¿Combardo? ¿Ahí ha habido de ver un perrito? ¿Sí? ¿Si? De, mucha agua. La ciudad de Andalucía No sé. ¿Ya te estoy juntando más botellas? ¿Sí? Ya las voy a pegar. Ya pegué unas. Ya pegué muchas. Y ahí tengo más. ¿Es para una pared? ¿Como patio o adentro? No, es una jardinera que estoy haciendo. ¿Una qué? Ah, sí, una jardinera para que las plantitas no se vengan para acá. Estaba viendo todo lo que hacen con las botellas, con los brazos, ¿ya ves? Ah, sí. Y los pintan, mira qué bonito. Con las lámparas también. Tienes que comprar una cortadora. Sí. Yo quiero hacer una lámpara. Pues ya acá tenga la casa. Sí, estoy haciendo una lámpara. Mire, hay una lámpara que es así como una pelota, pero que tiene muchas picos como soldados. Y ahí le ensartaron las botellas y adentro le pusieron un foco. Pero son muchas, así como unas... Se mira bien curada. Pero como que mandaron a hacer soldar como una estrella así. Y en cada esa le ensartaron una botella. Se mira bien bonita. Pero está grande, sí. Yo hago bien bueno. Espíritu tampoco. Es que divide la tonaleta. Sí, espér si alguna cosa es una so mezcla de esto. H Así es. Si ya está. La de París ¡Suscríbete!